Por la culpa del Simón nos trataron de la sangre y amor y ni ha venido tambien como siempre le gusta andar en la calle y mas que tenemos que arreglar maletas tambien porque es bueno hasta ahora nos ha andado yendo por alla a ver que anda haciendo me imagino con la mujer aquella de andar tambien ay dios mio mas que tenemos que dejar como dejamos porque si no va a estar enojada la señora puchica madre mejor ni nos hubiéramos venido para aca porque ya habiéramos estado felices dios mio mas que nunca se apura mas que me va a dejar solita haciendo las maletas y el a ver donde tiene las cosas tambien la queda la anda ahi de apresurado y deja ahi me esta re bien es mas que es mi culpa no es es la de despues de venir pidiendo comida y nunca se apura para decirle que ya nos sacaron de aqui y por culpa de el y nunca se apura nunca viene que barbaridad parece mas que ya pasas a ver que asiento que me va a dar por culpa de el y hola mi amor ya viniste si de verdad gracias aqui arreglando gracias a dios me voy a dar y me enviando gracias a dios me voy a dar y me enviando y porque estas afligida pues imaginate vos no sabes nada de aqui porque solo te vas y sos el que nunca parece que ha pasado pues que paso pues que paso pues imaginate de que algo grave o que de vida o muerte o que no tampoco o te quemaron los frijoles ay entonces pues pero que paso pues imaginate amor de que nos sacaron de la casa hasta ahora tenemos el ultimo dia de irnos ya y es de ir a arreglar las maletas y vos por alla y como es eso que nos sacaron si a mi no me han dicho nada pues si pero me acaban de venir a decir de que ahorita tenemos el ultimo dia que ya desalojemos pero y por que yo no se que tenemos pues ya me imagino por que por que y por que mas por que decime pues y por que mas imaginate osea toda la vecindad sabe los problemas que hemos tenido y quizas vos osea no sabia de que de que Diana es familia de la dueña de la casa que estamos alquilando ah de verdad imaginate yo siento de que por ahi va el problema quizas por eso nos estan corriendo pues si pero por tus celos tambien porque imaginate pues todo el problema que que se ha ocasionado ah que bonito ahora yo tengo la culpa pues si amor porque imaginate pues osea todo el el problema que has hecho osea celandome osea y de por gusto porque yo con ella ella tambien ha de haber ido a decirle ahi a la tia mire esto y que le costaba quedarse con la boca cerrada por eso amor pero imaginate por todo lo que has estado pasando por todo lo que has estado haciendo vos haciendo todos esos shows ay solo yo solo yo fui el primer encuentro fue porque imaginate osea malinterpretaste vos las cosas ahi no malinterpreté desde ahi viene eso tambien amor por eso porque malinterpretaste vos las cosas osea ni me dejaste explicarte vos solamente llegaste asi y que mas explicaciones tambien cuando te vi yo alla que estabas con ella ah no otra vez se doblo el pie ahora yo tengo la culpa y que me vas a decir de eso tambien decime no tienes nada que decir si yo lo vi es que vos siempre malinterpretas todo ah yo soy si ni me dejaste que te explique nada fijate si es que solo yo tengo la culpa como siempre solo yo tengo la culpa pues si amor es que vos no ay ni me digas amor tambien porque vos incontenta me tenes que tambien es tu culpa pero es que vos la que malinterpretas las cosas imaginate desde esa vez ni me has dejado que te explique como sucedio las cosas imaginate yo voy a querer que me expliques tambien ah ya te vi me dijiste no que ella se cayo que no se que de ahi te ibas no querias que yo estuviera con vos ni nada por eso amor pero imaginate y tampoco me digas amor ya te dije porque imaginate vos no me dejas que te explique las cosas como son si vos no me dejas que te explique imaginate vos solo llegaste y reaccionaste asi enojada y como ella y si hubiera llegado ella como me hubiera salido tambien pero vos imaginate sin conocerla ni nada yo ni sabia vos lo que estaba pasando entonces anda donde ella pues y no tanto que la estas defendiendo tambien anda imaginate vos en que forma pues como te pones vos y como queres que me ponga esperate me voy a poner sonriente con vos pero es que vos amor como sos y no me digas amor porque ya te dije no que por tu culpa tambien nos han echado tambien no solo mio pero es que por tus celos es que vos no te sabes controlar ah yo soy yo soy la de los celos y quien mas pues y quien mas pues amor esperate asi como te dije yo voy a andar ahi con un muchacho esperate y vos me vas a ver no esto me paso y vayan a seguir y desde eso ha dependido fíjate por eso imaginate pues si desde ahi dependio todo porque que estabas haciendo vos a ella y no con ella estabas abrazada besandola no besandola yo no estaba imaginate pues solamente estabamos platicando entonces quiere decir que yo soy la choca platicando estabamos imaginate que bonita esa forma de platicar esperate me voy a poner a platicar yo asi es que vos como en que forma te pones vos amor si como siempre yo a mi me vas a echar la culpa yo tengo la culpa de todo que vas a decir ni modo vamonos o te vas a quedar ahi con diana que quizas a ella mas que tanto la estas defendiendo ahi te vas a quedar con ella anda buscala imaginate pues como te pones pues no y quieres que yo contenta y asi no querias que nos echaran hay de la casa imaginate pues es que tu pulpa tambien no me imagino donde ella anda ahorita y con eso se va a arreglar el problema no yo me puedo ir y veo que hago no esto iba a pasar porque imaginate osea el problema ese que es que mejor no nos hubiéramos venido aqui imaginate vos tuviste la culpa tambien de verte con la mujer aquella tambien es que vos sabete que yo no me estaba viendo con ella sino que simplemente yo la estaba ayudando alla y desde alli vos malinterpretaste las cosas si yo a mal interpreté imaginate alla hubiera sido una vez que lo hubiera visto y aqui por que yo la veo ahi pues si vos es la que tenes la culpa imaginate pues que le pasa que le pasa a quien es amigo mamacita tranquiles amigo tranquiliza yo no lo conozco a ver quien es tranquiles amigo yo no lo conozco imaginate es la primera vez que lo veo aqui guate y no es tu amigo verdad no es amigo mio si tranquilo amigo tranquilo si te estoy escuchando si te estoy escuchando para donde va para donde va vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera mi amor tranquilo hombre mi amor tranquilo hombre vamos 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 es que yo ando enamorado enamorado y por eso toma o que? si por eso toma pero lleva varios días pero lleva varios días toma llevo un año un año toma un año un año usted cuando me enamoré de una muchacha usted conoce a sobrina carmelo sobrina carmelo? no la conozco como yo soy nuevo aqui osea hace poco me he venido este a vivir aqui a nuevo dice a pantalones rotos no he venido a vivir aqui si asi es por eso no conozco mucho bien bien la gente ay que yo estoy enamorado de ella estoy enamorado y por eso toma yo voy a tomar hasta la silla no muchacho ay ay pero y que gana tomando yo gana una gambolina compadre pero imaginas el amor no lo gana de ella ay pero no la quiero ver ahorita y a ella le gusta que usted tome ay a ella le no se yo creo que le fascina le fascina? nunca le diga burro? no nunca va a decir que le fascina se va enamorar mas que usted pero le fascina a darwin compadre a mi no a mi yo pense que a usted otro entonces otro le gusta a ella y usted que puchica estaba pasando ahi que bravo hombre peleando ahi con la señora tuvimos unos problemas una discusion ahi porque es que la vieja hombre la vieja muy celosa son a pie imagina que nos acaban de echar de ahi pues de la casa oh chica porque tuvimos problemas ahi de que con la sobrina de la dueña ahi que estamos alquilando pues tuvo problemas ella y como los celos de ella pues son algo enfermizo no se podría decir porque yo en un un medio le encontre yo a ella ahi que tuvo un accidente yo le estuve ayudando y me vio ella que supuestamente que abrazado besado nos estaba y nada que ver yo ayudándole estaba a ella y desde ahi empece el problema esto es una verdecita compadre no de papá esto lo va a poner al cien mira como ando yo crees? no hombre crees que ayudan a esta poladita yo nunca he tomado de esto esta poladita le llaman dioses dioses le llaman a estas cositas asi le llaman? asi le llaman y porque le llaman a que? le dicen dioses porque lo alegran a uno todo el día pero yo nunca he tomado de esto apruébala este es un tequila hombre y que sabor tiene? tiene un sabor como a mango a mango eh este es un tequila este es un tequila dale hombre no hombre ya a ver que si la toma le va a gustar compadre y luego vamos a echar otra si ya puede crees? yo se lo aseguro bueno yo nunca he probado estos paladitas a ver si no me embolo con el primer trago ese es un angelito los grandes son los dioses hay otra como que esta bien amaestrado usted en esto de la materia un amigo me enseñó me lo voy a echar por las mujeres celosas entonces por las mujeres celosas mi amor ay que bonito verdad que bonito que bonita tu amistad de verdad es que no es mi amigo solamente me estaba contando por eso te fue a sacar allá verdad? para que vinieras a tomar con el no si solamente encaminar tranquilo tranquilo y despues dice que yo soy la que invento las cosas y solo encaminar lo digo amor y eso es encaminar y eso es encaminar venir a tomar ahí solo me voy a probarla ah si solo me voy a probarla y vos bien entendido echandotelas también no si solamente me voy a probarla porque me dice que si yo soy yo soy después perdón es que yo me invento las cosas es la que yo miro de mas pero es que solo encaminar lo digo amor mira ve también es tu amigo ve pues si solo encaminar lo iba imagínate vas a perderte aquí porque allá con la mujer diciéndome ahí que yo soy la que me invento las cosas no me toque mi angelito oiga imagínate como es de celosa no me toque mi angelito oiga imagínate como es de celosa que bonitos los consejos ah ya ahora yo vamos a tranquilizarte que me vas a decir las cosas pero es que tranquilizarte si yo solamente simplemente yo a encaminar lo voy y mantita tranquilizarte ay me botaste tranquilo que bonito después yo tranquilo ojalá quiero que vos llegues allá así empie a a a a a a a a Gracias.